Las fuertes lluvias en la zona costera del departamento de Sonsonate han generado la acumulación de grandes cantidades de basura en aproximadamente un kilómetro de playa en el sector de Acajutla. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, informó que son aproximadamente 300 toneladas de basura las que se encuentran en la playa. Personal del MOP ya realizó el retiro de 10 toneladas y se espera que los trabajos continúen durante este miércoles 19 de junio. Sin embargo, el ingreso de maquinaria se ha complicado debido a la marea alta y las lluvias en el sector. Las autoridades reiteran el llamado a la población a no tirar basura en sitios no adecuados, ya que esto provoca la obstrucción de los drenajes, siendo una de las principales causas de las inundaciones. Con imágenes de Luis Martínez, este es un informe para la prensagrafica.com.